Ha llegado la hora de que el talento vuelva a brillar. Yanela Neira. Prepárense porque este escenario está a punto de hacer historia. Mimi Zuccar. Talento peruano de verdad que llegará de todas partes del Perú. Renzo Juller. Un rullo realmente impresionante. Y Ricardo Morán. Ellos serán nuestro jurado. En el programa de talentos más importante de la televisión mundial. ¿Era necesario esto? Sí. Muy pronto. Perú tiene talento. Chicas, hay ensayo. Vamos. Oye, Matías, yo. Yo también quiero estar en el ensayo. Ayuda. Muy pronto. Perú tiene talento. Por Latina Televisión. Vive contigo. Por Latina Televisión. Yo también quiero estar en el ensayo.